Gracias. Con el permiso de la mesa, trataré de hacer tres puntos muy rápidos. En primer lugar, creo que celebrar el aniversario del Estado implica que hagamos un autoanálisis de qué hemos hecho y qué estamos dispuestos a hacer para que Quintana Roo realmente viva los procesos que los ciudadanos requieren. ¿Y por qué nosotros? Porque nosotros somos quienes incidimos en las políticas públicas, en las leyes, en lo que se realiza allá afuera, por y para los ciudadanos. Y por ello, siendo muy breve, quiero invitar precisamente a todos los partidos, como no me cansaré de hacerlo cada vez que pido unidad y que pido hacer equipo a todos los partidos, a todas las ideologías, a que formemos un frente común, a que defendamos nuestros puntos de vista con respeto, con ahínco, pero sobre todo y siempre pensando en el quintanarroense. Quiero pedirles que ese espíritu que hace 46 años llevó a la conformación de un territorio, un Estado, que por cierto, es uno de los dos hijos más jóvenes de México, que inició con leyes innovadoras, porque yo tuve la fortuna de tener algunas reuniones con personas que incidieron en el marco normativo que tenía Quintana Roo, en su origen que decían estaba progresivo, preveía una serie de situaciones que ni siquiera se vivían para el nivel de un territorio que tenía Quintana Roo. Quiero pedirles lo mismo como compañeros y compañeras diputadas, porque Quintana Roo lo merece, porque quienes hemos superado las pandemias, los huracanes y las vicisitudes, hemos sido los ciudadanos independientemente del carácter de ser servidor público o no que hemos tenido allá afuera. Podríamos hablar de discursos bonitos y de lanzar juegos artificiales para festejar este aniversario, pero creo que el marco es ideal para pedir que hagamos un examen de conciencia y que nos sumemos desde cualquiera de nuestros espacios, como madres, como padres, como hermanos, como hijos, como servidores públicos, para transformar Quintana Roo en ese espacio y ese lugar donde nos sintamos orgullosos realmente de vivir y en el que tengamos el deseo ferviente de que crezcan nuestros hijos. Cuando alcancemos ese objetivo, sin lugar a dudas, seremos el Estado que merece tener los mejores ciudadanos que estoy convencida tiene Quintana Roo. Para mí, esa sería la forma de festejar este aniversario. En segundo lugar, quiero también invitarles a que nos sumemos a lo que vive solidaridad. Yo había sido muy respetuosa de los espacios de cada quien, porque así deben ser desde mi punto de vista los gobiernos. Cada quien debe tener su tiempo, su espacio, su momento y su lugar y cada uno debe rendir las cuentas con los ciudadanos en el momento oportuno. Pero hay una situación que aquí fue presentada en innumerables ocasiones y en el que hemos estado un poco misos, y es el tema de la Quinta Avenida. Y es que aquí no hay un punto que tenga que ver con un gobierno en particular. Todos y todos los gobiernos o los partidos tenemos personas que son quienes realizan las acciones. No se puede estigmatizar a un gobierno por una persona que hace bien o hace malas cosas. Eso sería deshonesto, un poco falto de objetividad. Pero lo que no podemos es cerrar los ojos y ver lo que está ocurriendo específicamente en el Centro de Solidaridad de Playa del Carmen, en la Quinta Avenida. Hoy el Ejecutivo Estatal estuvo escuchando a los comerciantes. Y si estamos hablando de reactivar la economía, de reactivar una obra que está detenida y que solamente está generando pérdidas de empleo, pérdidas de ingresos y una serie de circunstancias que están dañando el sostén del otro paraíso que es solidaridad, creo que debemos actuar con objetividad, con imparcialidad, pero con firmeza. Yo los invito a que trabajemos en el tema. A que desde nuestras facultades, exijamos el cumplimiento de la realización de esa obra o en su caso, que las fianzas se ejecuten, que se rescinda ese contrato y que se emita otro. Porque no hay mañana para las circunstancias que tiene la Quinta Avenida. Porque la temporada está encima. ¿Y qué va a pasar cuando los turistas sigan como hoy? Que los invito de verdad a que vayan y vean cómo transitan entre escombros, lodo y diciendo que no es el Playa del Carmen que ellos esperaban, el que les venden en las postales. Y el gran problema es que la promoción de boca a boca es la mejor promoción. Y esos turistas se irán con desgano y con apatía de lo que encontraron en el mejor de los casos. En otros más, se irán con la tremenda desilusión de no regresar a un lugar que realmente perdió su esencia. Esa es la invitación, y vuelvo a insistir, no tiene nada que ver ni posicionamientos personales, ni acusaciones directas, porque creo que eso no sería lo correcto. Hoy el llamado de los ciudadanos es el que me trae aquí para pedirles a todos que actuemos en consecuencia. Finalmente, dado la postura que presenta la diputada Judith, también me sumo obviamente a la sororidad y a lo que ella plantea. Pero le quiero decir una cosa a todas las mujeres, diputadas o no, que sufran violencia. Esta legislatura, como lo dijo el diputado de la Peña, reformó una serie de disposiciones legales. Hagamos las efectivas. Hagamos la que se defienda el Estado de Derecho, y que sin importar la condición, si eres diputada, si eres ciudadano, se respeta la ley. Yo creo que ese es nuestro compromiso, como legisladores y legisladoras, para con la ciudadanía. Que la ley y el Estado de Derecho reine. Y que obviamente, ningún acto de violencia política, ni contra hombres, ni contra mujeres, ni ningún acto de violencia de género o discriminación, sea tolerado en el Estado. Porque entonces sí hablaremos de verdad, de sociedades justas e igualitarias. Muchas gracias.